hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les do las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues en esta ocasión como pueden apreciar en el título les traigo lo que vendría siendo pues una descripción o una muestra de los tonos de esta nueva colección de esmaltes que salieron en el catálogo de abón y que llevan por nombre intergalactic especialmente en la campaña número 3 y pues que creen que no me llegaron todos me faltó uno en un color rosa que lleva por nombre cometa por ahí les voy a estar dejando la imagen de cómo es que venían en el catálogo de hecho venían en 1 por 33 por 60 yo encargué la colección completa y encargué unos que venían como en color blanco más porque se me hizo como que más fácil para vender y después esos entonces no me llegaron ni los otros blancos ni me llegó el otro este color rosa que lleva por nombre cometa y pues para continuar voy a mandar unos saluditos también muy especiales para la mexicana la señora de los cielos digna morales gladys delgado gata gótica la carreras laura lauras el saloreto isabel pase amor penny para liliana quintos isabel lucero para miriam cruz y su hija cielito también para lupita horta y jesipa horta y su mami la señora malena sánchez también para caro camargo y gloria vaca chávez y que creen que pues esto ya es segunda vez que lo estoy grabando hace rato estaba según yo estaba grabando y no se estaba grabando y de hecho pues me apliqué lo que fueron estas uñas que son las que compro en la tiendita de los chinos ya saben por ahí se las mostré en un videito de compras y también estuve utilizando lo que es el pegamento que también por ahí les mostré en el videito en el unboxing y que viene siendo el que pues lleva por nombre nail brush que viene siendo este miren de 10 gramos pero pues yo según estaba grabando y que creen que no se estaba grabando y pues por ahí me estaba les estaba mostrando cómo era el pincel y todo pero bueno ya ni modos verdad este otra vez lo vuelvo a grabar de hecho por eso no traigo esta mano pintada porque me estaba pintando aquí con ustedes pero que se cortó no sé qué pasó y pues bueno miren estos esmaltes tienen un contenido de 7 mililitros la colección consta de cuatro colores en sí es este color como uva que es el que traigo yo aquí en esta uña que ya me pinté supuestamente con ustedes pero no se estaba grabando y este lleva por nombre lo que es andrómeda y después también es este otro tono azul que se llama nebula que tiene bastante chimer está súper bonito miren así es como queda es un azul eléctrico bastante hermoso por aquí también me estuve quitando lo que era las orillas porque pues al estarles aquí mostrando no sabía ni lo que hacía y de repente pues para quitármelo me comí también un poquito más de esmalte y el que les mencionaba que en lo que es en el folleto que se veía color blanco y que pues de hecho aquí es tiene unos destellos entre violetas y color plata pero lo que era en el folleto pues si se miraba blanco y ya así miren en vivo es un color violeta clarito con algunos destellos ahí en azul y como verdecitos y rosas y este lleva por nombre constelación a ver si quiere enfocar por ahí porque no quiere no quiere constelación y pues yo me apliqué solamente lo que fue una capa y quedaba súper bien ya después en lo que en el glitter me apliqué la segunda para que quedara un poquito como que más llenito de lo que es glitter como que más esté pues si más más llenito no sé cómo decirles que quedara más este que se viera más porque si realmente queda muy poquito contenido en lo que es en la uñita y pues miren déjenme enfocar esto voy a aplicarme este en lo que es aquí en esta uña ya que pues en el otro no no se pudo estar grabando miren el pincel como se puede apreciar pues realmente es de buen tamaño realmente tiene un excelente tamaño y también pues tiene bastantito glitter son de diferentes tamaños pero si se necesita como dos capas para que sea así como que más se vea más el glitter en lo que es en la uña que podemos usarlo encima de un esmalte de una base de algún color neutro y después ya aplicar el glitter o solamente así en la uña según quiéramos por ejemplo yo estas pues son blancas no hay problema con eso pero en cuanto a la consistencia realmente están súper súper bien tienen un buen contenido 7 mililitros venían en estas cajitas que por lo general vienen los esmaltes de color tren y como ven la diferencia también lo que es es la tapita que viene en color azul ya que por lo general pues vienen así con su tapita en color blanco y también algunas colecciones también vienen así en color blanco la única que diferencio fue la de la colección de efectos semillas que venía así con su tapita en color amarillo pero de ahí en adelante realmente desconozco alguna otra colección que haya salido con otro tipo de diseño de tapita estas pues están súper chulas pero me faltó la como les menciono la que se miraba y en el catálogo como un tono rosa que lleva por nombre cometa que también debe estar súper súper bonito y pues tardan en secar realmente entre cuatro o cinco minutos definitivamente aunque pues esta es uña de plástico postiza yo creo que las uñas naturales de igual manera deben de durar entre pues fácil fácil de tres a cinco minutos para que no se nos arruine lo que es el esmalte ya hará falta ver qué tal su duración pero los colores están súper súper chulos sé que no es la mejor reseña hermosura disculpen como que no quiere enfocar esto no sé qué le pasa hoy como que no no me tocaba o no quería que se los compartiera porque desde el principio según estaba grabando y no se estaba grabando pero yo súper contenta con los colores realmente los disfruté bastante aunque pues ahí hice un manchadero porque según yo les vuelvo a mencionar estaba grabando y pues ya cuando quise limpiarlo miren me salió súper mal pero pues espero que les hayan gustado los colores me comenten a ver cuál fue su favorito si los adquirieron si a ustedes si les llegaron completos espero próximamente pues solicitar lo que es ese tonito rosa por nombre cometa y pues ahora sí hermosuras me despido que tengan un excelente día noche tarde depende de la hora en que me estén mirando y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye